Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y por aquí les traigo una deliciosa pasta. Para esta pasta vamos a necesitar una pechuga de pollo. Asegúrate de coger la más grande que tengas. Vamos a picarla en trocitos y vamos a sazonarla con un poquito de ajo, un poquito de orégano y también un poquito de ají picante. Vamos a mezclarla en la misma tabla, vamos a sazonar y luego vamos a utilizar un saltén y un poquito de aceite de oliva para sofreír la pechuga. Yo voy a sofreírla por unos 10 minutos y cuando ésta esté ya un poquito crujiente, entonces vamos a retirarla del saltén. Mientras éstas se sufríen, vamos a hervir un poquito de pasta con un poquito de sal y ahora vamos a hacer un aderezo con cilantro, galvanzos, también vamos a agregar un poquito de espinaca y un chorrito de aceite de oliva y una cucharadita de ajo. Vamos a licuarla y luego vamos a volver al saltén añadiendo un poquito de cebolla y las pechugas nuevamente. Vamos a sofreír y vamos a añadir la pasta y también a casi al mismo tiempo vamos a añadir un poquito de brócoli fresco que tengo y también vamos a añadir la salsa que hicimos anteriormente. Vamos a agregarla de poquito a poquito para que no se derrame en el saltén. Vamos a mezclar muy bien y vamos a añadir una cucharada de caldo de res. También pueden añadir una cucharada de caldo de pollo o cualquier otro sazonador que tengas. Ahora yo tengo media barra de queso crema por aquí. Vamos a añadírsela y vamos a dejar que el queso se derrita. Vamos a ir moviendo poco a poco porque el queso toma unos minutos en disolverse. Y déjenme decirle mientras el queso se derrite que esta pasta es súper deliciosa y es muy fácil de hacer. Miren ya por aquí como podemos observar el queso está casi 100% derretido. Y señores eso es todo. Listo ya tenemos nuestra deliciosa pasta hecha. Vamos a servir y vamos a disfrutar. Me gustaría que del 1 al 10 con un numerito califiques mi receta. Y me digas en los comentarios qué tal te pareció. Para decorar vamos a utilizar queso palmesano. Y si no tiene queso pues así. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.